Ahora mismo la señora Ayuso tiene un discurso que es absolutamente ininteligible, que es ininteligible incluso creo que para cualquier votante conservador que esté pensando en su comunidad, que esté pensando en su región, que esté pensando en su futuro, que esté pensando en sus hijos e hijas, no hay nada sensato a lo que se pueda agarrar la señora Ayuso y por eso tira del voto más populista, más fanático, un poco este estilo trampista cañí que nos ha traído. Y al otro lado hay una manera de entender la política, que es una manera de entender la política como una herramienta transformadora, como una herramienta al servicio de la gente y como una herramienta que es la mejor herramienta de la que nos hemos dotado en democracia para mejorar la vida de la gente. Es algo tan sencillo que cuesta pensar que se pueda realizar en la Comunidad de Madrid, después de 28 años, insisto, de un parque temático, de alfombras rojas para mil millonarios, para fondos buitre, para casas de apuestas, para cocinas fantasma, para todo aquello que nos está complicando la vida y nos está complicando el futuro. Y pues esto es lo que hay, yo creo que se le han visto las costuras y en estas costuras y en este discurso absolutamente ininteligible, lo que sí que se está poniendo de manifiesto es que ella necesita polarizar, necesita de alguna manera romper todo ese tejido de convivencia que tantos años nos ha costado para poder sacar un poquito la cabeza en una campaña, porque hablando de su propia gestión y hablando de sus propias competencias, sería incapaz de llenar ni un solo titular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!